Muy buenas tardes, parceros, bienvenidos a un nuevo capítulo de Little Nightmares 2. Muchas gracias, parceros, por estar atentos a los videos, al canal, a todo lo que traiga en cuanto a contenido. Recuerden darle like, comentar, compartir si les gusta, cualquier cosa, si están en la caja de comentarios, como siempre. Un saludito al señor Darker, señorita Alexa y la señorita Mazuera. Muchas gracias, parceros, por estar atentos a los videos, al canal y a todo lo que traiga en cuanto a contenido. No siendo más, vamos a continuar con la campañita. Bueno, se viene ahora la mano. Se viene el ser duro. Bueno, la mano mutante sale. La tenemos que golpear de toda la vida. Toma, perfecto. Me imagino que tenemos que ir abriendo esas cosas, ¿no? Una, dos, vale. Ahí está. Toma, mano. Mano, es que no me cae bien, mano. Vale, vale. Me pica el pie. Vale, entonces, aquí lo que hay que hacer es, es que, es que, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Vale, a ver el cosito. Retra, retra, nenas. Tomen. Pero si le di a las dos. Ahí le di a una y como, que mentira. Eso es falsísimo. Che, pibe, eso es falsísimo. Se vieron que le di a una, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. La cosa, muchachos, aquí está peli aguda. No sé... Está durísimo, durísimo. Pero hay que hacerlo como quiera, ¿no? No hay otra opción, realmente. Va a quitar una. Esperamos que nos ataque. Vamos al coso. Le damos. Y le volvemos ahora hasta que demora. Vale, ahí está. Otra vez, ahora vamos con el segundo palito. Después del mil año, igual toca esperar que este muñequito lo quite porque se demora horrible. Toma. Vale, ya dos. Ok. Perfecto. Amiga, 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 amiga. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer. Wow, wow, wow. Casi me atrapan. Vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Holy shit! Vamos a esperar a que quiten. Perfecto. Bien, 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 bien. Aquí ataque, aquí ataque. Perfecto. ¡Ay, no! Caí justo encima. Ya. Eso. Por poquito, por poquito. Vamos a ver. Yo creo que así podemos hacerlo, lograrlo. ¡Oh, wow, wow! ¡Holy shit! ¡No, no, 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 no! Lo logramos, lo logramos. Vale, quitamos eso. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Qué? Vale. Wow, 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 wow. ¡No, no, no! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Y! ¡Holy shit! Amiga, ¿pero qué estás haciendo ahí, amiga? A ver, a ver. Se supone que sos... Mi amiga, pero no me estás ayudando en nada, amiga. ¡Ey, deja de atacarme, boludo! Vale, vale, vale. Se supone que es mi amiga... Pero... ¡SALTE, amigo! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Me atrapó! ¡Y! A ver, a ver, a ver. Se supone que ya quitamos las maderas, pero ¿qué temas tengo que hacer? No entiendo. ¿Pegarle con la madera? ¿Con el pedazo de metal a esto o qué? ¡Wow, wow! No, tengo que matar... Pero ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? No entiendo. No entiendo. Se supone que ya quitamos las maderas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? Las manos de gracias, las... Las hago que matar. No sé, y tengo que matarlas. ¡Wow! Ok, ok, ok. Fallé, fallé, fallé. Fallé bien. ¡Wow! No, quitate, 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 quitate! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Bien! A ver, a ver. Atáquenme, atáquenme. Atáquenme, amigas. Una, eso No, 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 no No podemos perder, no podemos perder porque ya después de tanto que hicimos Vale, vale, vale Que me ataque, que me ataque Las dos no atacan a la misma vez, la necesito A tiempo las dos, a la misma vez que me ataquen No Es lo que les digo, yo no sé que tengo que hacer A ver, la muñequita Ya vimos que la muñeca sirve para lo mismo Que sirve esta mano aquí en el piso No sirve para nada O sea No entiendo Definitivamente tenemos que golpear Las manos O sea, no hay otra opción realmente Pero por lo menos Si vimos que sirvió hacerlo así De esa manera, ¿no? Por poquitos Ir abriendo la puerta hasta que finalmente abre toda, ¿no? Toda la madera, quiero decir Vale Ahí está Toma mano Aquí yo creo que no puedo hacer nada Si no con la niña Wow Wow Ay, no Qué mentira Qué falso Qué falso Si ustedes vieron que yo le pegué Pero lo de Bueno, eso de buenas Que maté a la otra primero Sin saberlo Porque la maté Me maté Y lo malo es que Me cogió la mano La otra mano Horrible Pero bueno Ya sabemos que es así, muchachos Solo que toca hacerlo Bien Bien detalladito Bien detalladito Sabemos que es una mano aquí Esa ya la tenemos prácticamente controlada Es un descansito que se toma Y la matamos, ¿vale? Ahora vamos para la otra Ok Toma un descansito Descansito que no le va tan bien Porque se quedó ahí Donde tenía que matarla yo Wow Wow Pero no hizo el amague Ya siempre hace un amague Ay, perdón Me pica el pie, muchachos Es el pie ¿Vale? Horrible O sea, horrible Asqueroso Y horrible Se supone Que ahí está Sí, tenemos que hacerla así Porque igual A destiempo Es que tenemos que matarlas Porque Mientras una descansa O algo así Podemos matar a la otra Vale, entonces Sí, es a destiempo No tenemos que cogerla a tiempo ¿Vale? Ah, o sea Que huya Ah, vale También sirve atrás Vale, vale El golpecito de atrás También funcionó Aunque no era la idea Ah, le puedes atacar Aquí, sapo Vale Estamos Ya vemos que hace un amague Y el amague No lo comemos Ah, y otra vez Toma Vamos Perfecto Vamos Vamos, vamos, vamos Oh, no, 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 no 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 Qué mentira Ah, qué mentira Qué rabia Qué rabia Lo bien Qué rabia Me da una rabia Cuando pasa eso Estamos re bien Haciendo todo Pero de repente No funciona nada No funciona nada Porque esas desgraciadas Manos Maté a las dos Y se viene una rápido O sea, no es justo No es justo tampoco No es justo Se lo estamos haciendo Excelente Toma mano Ay, pero deja de esquivar Tontalo Bien Pero el patrón de ellas De movimiento es rarísimo Porque a veces esquivan A la primera A veces no No sé en qué En qué se basa Pero a veces funciona Miren Ahí por ejemplo esquiva A veces no Es así Es extraño Toma Toma Vale Quitamos el madero Perfecto Toma Perfecto Toma Perfecto Vamos Bien Perfecto Perfecto No entiendo Qué tengo que hacer aquí Vamos Como así Pero ya te maté Amiga Que estaba esperando Lo bien Había que matarlos Sí Había que matarlos Obligado Muchachos Había que matarlas Es duro Porque a veces Uno no controla Como Como el Como matarlas Bueno Muchachos Estamos escuchando Aquí Sonidos De algo malo Alguien malo Voy a ver Si puedo subir Hasta acá Es posible A ver Puedo subir Aquí No Tal vez Por acá Escuchamos Alguien Muchachos Acá Como con Unas rejas Como Golpeando Unas rejas O algo así Ok Ahí lo vemos Alguien que creo Que está intentando Subir O haciendo algo Algo que no queremos Averiguar Obviamente Es alguien Intentando subir Oh my goodness Qué es eso Ah Holy shit Holy shit Es un gordo El gordo Es la montaña Muchachos Ok Perfecto Me pillaron Ay me pillaron Vale 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 Entonces sabemos Que aquí tenemos que pasar No sé cómo Ah No dejarnos Escuchar No Prácticamente Es andar en silencio Vale Eso sí No sé en qué momento Tengo que hacerlo Porque el gordo Y No 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No 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 Gordito Cálmate Amiguito No 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 la puerta, nos va a seguir hasta acá, obviamente vale, lo sabíamos no? se viene el gordo, vale, vale, se viene el gordo holy shit, ¿va a alzar esa cama? o no sabemos igual que no podemos pasar mientras esté por aquí cerquita así que nos va a tocar hacerla muchachos lentamente, lento uy, tío nos pilló, nos pilló, nos pilló, casi 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 no ve aquí atrás, aquí atrás, nos vamos a quedar mientras tanto sí puedo seguir, puedo seguir, no, 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 no puedo seguir, no puedo seguir, no puedo seguir vale, 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 así puedo seguir, sí puedo seguir ok, no podemos pasar, nos va a tocar coger algún juguetico allá al fondo y tirarlo en esta puerta, ¿no? vale perfecto, perfecto vamos a que se vaya el gordito ya podemos pasar rapidito, vamos a pasar rapidito, rapidito vientos, 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 vientos y listo wow, se vino para acá ahora nos va a coger, me imagino el cubito que está allí o cualquiera de las cabezas o la cabeza o el caballito, alguna de esas podemos coger pero no vamos a cogerla allá, vamos a esperar un momentico que se distraiga no, no, no es el momento, o sea, definitivamente no es el momento el gordo es el gordo médico, porque al parecer está aquí bueno, parece una un psiquiátrico o algo por el estilo vámonos, vámonos con esta cajita con esta cajita, perfecto wow, wow, wow creo que puedo pasar, creo que puedo pasar, creo que puedo pasar puedo pasar, puedo pasar, perfecto, bien estamos en la segunda cama necesitamos que se vaya hacia el fondo o hacia el otro lado o algo así, pero no aquí conmigo, ¿vale? bien, creo que lo estamos haciendo bastante bien creo que es esta la cajita que tenemos que coger, ¿no? o cualquiera de ellas ¡ay, mami! ¡corre, corre, corre, corre! ¡corre, corre, corre, corre! ¡corre, corre, corre! ¡y! no, me pilló, no me pilló, ¿no? ¡ay, sí, me pilló! ¡no! ¡so es un rata, gordo! ¡gordo forro! ok, ok, ok ¡qué mono aquí, qué mono aquí, qué mono aquí, qué mono aquí, qué mono aquí wow, 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 wow ok, 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 no ¿qué es lo que tengo que hacer? a ver, el gordo me pilla oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god vamos dice re mal wow, wow, gordito que no, que no gordito no me vas a coger ok, 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 ok ¿es básicamente eso? vale, 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 vale no estoy ahí, gordo no, no estoy ahí, no estoy ahí, amigo creo que le hicimos mal igual porque ah, la amiga es invisible, vale la amiga no la pillan aquí el visible soy yo, vale tiene el cajón pero sin abrir la puerta no sé, bueno, vamos a abrir la puerta, muchachos y vamos a correr como unas locas, vale ay, corre, corre, amigo corre, 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 lo más que puedas corre, 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 corre corre, 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 no te dejaste atrapar, no, que no, gordo que no, 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 no y no vámonos ay oh que no, en esa cama no estoy en esa acá tampoco te estoy vacilando, eh te estoy vacilando, gordita que sé que vas a coger alguna cama oh, bien, bien, bien le hicimos bien, abrimos la puerta y bueno, no nos pilló, no nos pilló o nos pilló, pero bueno, no sé, lo burlamos, lo burlamos puede ser ah y ahora el gordo sabemos que está ya esperándonos, no oh my god 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 vale, bien el gordo está allí o sea, él está ahí o se fue la música muchachos se calmó o sea que se fue es posible, no oh sí el gordo se fue vale el gordo se fue muchachos confirmamos perfecto el gordo oh my god para la izquierda podemos subir podemos seguir subiendo cierto sí, el gordo y la amiguita ¿qué le pasa? amiga sube conmigo amiga amiga el Nightmares 1 vamos a llamarle 1 vale la amiga no nos persigue no entiendo por qué supone que debería persiguirnos ¿no? aquí va a salir el gordo por este coso tenemos que seguir silenciosos me imagino silenciosos silenciosos perfecto la amiga viene atrás yo creo oh esto tiene cara de que se va a caer en algún momento yo me imagino que es por aquí ay no pensé que era por el por el por la para el bombillo pero no igual esto lo tenemos controlado sabemos que la niña la niña la niña nos está persiguiendo perfecto amiga 1 1 sígueme 1 vamos a llamarle 1 muchachos recuerden se llama 1 la niña vimos y no hay que hacer nada allí entonces yo creo que esta cosa que está ahí colgando eso que está aquí colgando hay que tirarlo o algo así hoy no aquí era la salida perfecto bueno tenemos puerta con candado a la derecha o sea que la salida es a la izquierda claramente no hay mucho que ver por aquí una puerta para abrir es posible que se tenga la salida amiga me ayudas ay ayúdame 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 amiga bueno intentamos abrir no tiene nada vamos a sacar esa aguja ¿puedo sacarla? oh sí puedo sacarla eso hace mucha aguja ok gracias amiga vamos a tirar a otro lado perfecto y hielos aquí vale hielos aquí contra el enemiguillo principal me imagino bueno eso es es a la morgue ¿no? ok la llave está arriba perfecto la llave está arriba y nos va a tocar subir para algún lado correr este cosa no podemos correrlo perfecto subirnos aquí no podemos subirnos perfecto jalar esto podemos jalarlo oh sí que bien yo creo que nos va a tocar subir entre cositos de estos a ver esta de pronto la podemos jalar tiene cara de que se jala pero el niño solo no puede entonces solo no podemos solo subir eso perfecto vale bien estamos haciendo re bien ok y ahora vale aquí estamos pero no sé qué hacer ahora ¿qué supone que tenemos que hacer? los tarritos se quiebra perfecto pero no sé qué tenemos que hacer aquí ah bueno sabemos que tenemos ah vale tenemos que abrir estas cosas otra vez supongo alguna de estas se tiene que abrir me va a dar el paso o algo oh pelutita ah un sombrero yo creo que eso es un sombrero ¿no? oh sí tenemos un sombrero nuevo muchachos uy que bien vamos a hacer parte de ellos eso vamos a ponernos bien tétricas mejor como ellos vamos a ver si alguno de estos más tenemos que abrir esta de aquí ¿no? jalar esta jalar esta allá arriba no entiendo para qué nos dan la opción de jalarla y no podemos hacer nada pero obviamente se puede hacer algo eso es lo que no sabemos que hay que hacer ¿no? eso aquí no podemos jalarlo vale entonces sabemos que tenemos que llegar hasta arriba me imagino pero la pregunta es cómo cómo podemos llegar allá arriba eso no podemos jalarlo ¿no? no hay nada más acá que podemos coger tal vez acá abajito hay algo no ve nada no acá tampoco vamos a seguir un poquito más derecho pues no no nada vale ¿y esta puerta? la puerta no la podemos empujar perfecto entonces bueno no entiendo qué hay que hacer qué hay que hacer la verdad que no entiendo nada qué hay que hacer mmm ese subirnos aquí me parece sospechoso porque yo creo yo creo yo creo ah podemos colgarnos en alguna de estas y abrirla ¿no? vale vale entonces yo creo quien está aquí tenemos que abrirla holy shit creo que tenemos que abrir alguna de estas ¿no? haciendo ah eso podemos cobrarlo no no podemos cobrarlo eso no eso no lo podemos cobrarlo yo creo que nos toca subirnos a esta cosa súbete amigo ahí y aquí hay que saltar a alguna de estas bueno a esa no podemos subirnos oh ok 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 pues bien 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 muy bien oh vale vale la tenemos clara ya la tenemos muchachos hay que colgarnos allí y allí ya finalmente pasar a a subir al al último piso ¿no? creería yo desde aquí y aquí pichi vale perfecto arriba perfecto pero aquí yo creo que va a salir el monstruo este ¿no? el gordito este tenemos la llave bien vamos corriendo 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 por lo menos cogemos un gorrito importando un sombrerito ahora por la posición en la que estaba que es como el último no sé si eso era lo último o simplemente era en esa posición que había que cogerlo no entiendo es posible que sea la última misión pero no sabemos nada todavía así que por ahora tranquilo hola amiga vengo con la cabeza vendada tenemos superpoderes vámonos de aquí perfecto abrimos un poco allí y directamente ¿a dónde? no lo sabemos el gordito debe ser uno de estos enemigos próximos mabulla o así está bien vale voy a echar un dedito para acá no hay nada una socada subir del lado al lado perfecto por aquí no hay como mucho que que darnos cuenta amiga vamos oh de buena no era desde aquí era desde el fondo pero bueno lo logré hacer que bien que bien lo logramos coger con pura suerte muchachos la verdad que no era así pero funcionó vamos amiga vamos uno ¿qué haces uno? para arriba para arriba en cualquier momento no va a salir este gordo va a darnos la vida ay no me casi me mato casi me mato vamos ok ok vemos al gordo allá perfecto nos va a tocar traer un vamos a llevarnos este pero esto hay que ponerlo aquí no 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 es una botella vale vamos a llevar nuestra botellita en caso que nos toque tirarla wow el coso está allá arriba es eso que está allá arriba o no no como que está por acá no sé como que está por acá no no está allá arriba es eso que está allá arriba creo ok hay una salida wow eso está duro eso está allá arriba allá arriba está el coso al que tenemos que ir el gordo me pilló me pillé el gordo me pillé el gordo me pillé el gordo sí amiguito pero yo no quiero que te devolvas para que te devolves hombre eso no lo entiendo ah tenemos que arrastrar esa cosa yo creo esa cosa tenemos que arrastrarla no 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 tenemos que arrastrar nada vale tal vez nos toca subirnos aquí es posible ok ok amiguita la amiguita me está ayudando vale oh my god vamos vamos amiga amiga ayúdame ayúdame otra vez vamos 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 bien para arriba vale cuando me va a tocar llegar hasta allá arriba hay un paciente aquí durmiendo amigo puedes despertarte y ayudarme vale nos va a tocar subir llegar a donde está el gordo ahora porque allá es donde está el 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 cosito de luz lo que necesitamos el la batería o como sea que se llame eso oh interruptor vale vale perfecto 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 Oh my god, oh my god, oh my god Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eso está tenso muchachos Tenso, tenso, tenso Ay, súbete, súbete Vamos Subite pues, pero saltá amiga Vamos, súbete, súbete Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto, abre, abre Y nos vamos de aquí, abre y nos vamos de aquí Se vino Se vino, se vino, se vino Se vino, el gordo se vino Vámonos Chau gordo Suerte que te digo, percanta Vámonos, bien Gordis Ay, no No, que no es muy lento, gordo Oh, me cogió Dios Vale, si no se va a correr aquí Pero no entiendo esa partecita ahí Se supone que la hice perfecta Vámonos, 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 vámonos 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 Vámonos, vámonos, vámonos Ay, Dios No Amiga, amiga O sea, amiga, corre rapidísimo No, corre, gole No Amiga, ¿cuál es tu técnica? Uno, ayúdame Hay temas que uno me ayude, pero no me ayuda La verdad que me deja solo Vámonos, vámonos Vamos, vamos Uno, uno, uno Te sigo, uno, te sigo Te sigo, te sigo, uno Te sigo, te sigo Wow Ese uno corre Que da miedo Uno corre rapidísimo Wow Amiga, pero me abandonaste Ay, no No, que no, gordito Que no, gordito No me coges, boludo Oh Oh my god, oh my god Oh my god Oh my goodness OMG Wow Está pesado, amigo Está pesado Tienes que hacer ejercicio Para que corras más rápido, ¿ok? Vámonos 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 No, amigo Que no estoy acá Wow, wow Vámonos, vámonos Metete, metete Oh my god Eh Perdí Ah, sí Perdí No entiendo por qué Se me parece que la amiga Me abrió el pasadizo Me metí Y bueno, no entiendo Por qué perdí El amigo, muchachos Eh ¿Cómo le dicen? ¿Cómo es que se dice? Enseñanza ¿Cuál es la enseñanza Del gordo Perseguiéndonos? Que hay que adelgazar Para poder correr más ¿Ok? Vamos, vamos Ah, vale Tenía que quitar yo Una cosita de estas, ¿no? Vale, vale Perfecto Wow Dale Bájala Bájala, amiga Yo hago los honores Te quemas Te quemas, amigo Que ni creas que te iba a bajar ¿Ok? No voy a quitarme Hasta que quede Es pedo polvillo ¿Ok, amigo? Eso es por todas las que nos hiciste Amigo Vale Creo que ya es suficiente ¿Puedo entrar? No puedo entrar No puedo entrar, ¿no? Oh Me morí Vale Importante, muchachos Ya saben No meterse al fuego Cuando está prendido Clara, enseñanza aquí Vamos Aquí me tienes que ayudar Amiga, yo creo De asaltar Perfecto Vamos Y bien Listo, muchachos Pues ya vencimos Por lo menos al gordito Uno de los enemigos Me imagino Principales del juego Que se yo Ahora no, más falta que venga alguien No Pues nada Estamos solos Amiga, ven Vamos uno Bueno, pues por ahora Creo que lo vamos haciendo Bastante decente Un poco, nenas Cuando nos persiguen Y todo eso Hospitalizado Ganaste un trofeo Seguro que no necesitan Más tratamientos Para eso total 18% 18% 18% de 100 O sea que estamos Crudos, ¿no? Bueno Tenemos hacia abajo Hacia abajo Podemos seguir yendo No, vale Hacia la derecha La única salida por ahora Perfecto Y se escuchó en televisión Nos falta la profesora Lo que es la profesora Y Bueno, por ahora La profesora Y este, ¿no? Vamos a ver A ver si bajamos más cosas De estas Nos dan más cositas Nos dan otro trofeo Ah, ya no hay más Vale No nos van a dar Dos trofeos Por quedarnos Haciendo lo mismo No, no creo Eso ya está en caos Ya Quiere decir que Dentro de poco Nos vamos a enfrentar Al Maestro Maestro De todos Ah, también tenemos Al cazador Que fue el primero ¿No? Amiga Ven Ayúdame a abrir esto Boluda Vamos Tres, dos, uno Ya Ven Bien Gracias, amiga A ver Tenemos Sombreros Gorrito Peluchito Caja Espero que todos esos Ya los perdimos Muchachos A lo Yo creo que en algún momento Entre la historia Teníamos que cogerlo Y Venga Este parece El otro sombrero Este Ah, no, no No, no Pero no Es ni siquiera un sombrero Es como una caja Escalera Yo supongo que es por la escalera Ok A ver si acá hay salida Y hacia arriba también Yo creo, ¿no? Vamos a subir un momentico A ver si tenemos Algo acá Ah, pues no Camino sin salida Solo nos queda Tomar la derecha Sí, señores Salida directa Al autobús Wow Están tirando carne Por allá Están tirando carne Por todos lados Muchachos O sea que Nos vamos a enfrentar Aquí en el carnicero Ahora Nos enfrentamos Al enfermero Luego está La profesora El El cazador Y ahora ¿Qué? Al carnicero Bueno, parece que así Música Al músico Nos vamos a enfrentar Al músico Holy Merga Amigo El amigo No tenía cara Si vieron No tenía cara El amigo Wow Amigo Pero estás loco ¿Qué te pasó? Vení Yo te puedo ayudar Un segundo Me meto con vos Vamos Yo no sé Pero hay alguien Escuchando por ahí Una música Sospechosa Ah, venga Hacia arriba Hay que saltar Vale Yo quiero saber Si hacia abajo Hay alguien más No Lo típico Muchachos Lo que es El El sentido De espionaje Vale Perfecto En cualquier momento Nos vamos a enfrentar Al músico Muchachos Bueno Ese señor Está loquísimo Y yo creo que No podemos hacer Buya No No hagamos Buya Así que Ese nos va a venir Corriendo Así que Ese lo dejamos Ahí quietito Wow Pero no solo es Él Hay mucha gente Aquí como Escuchando Vamos a ver Si caminamos Pasa algo No voy a correr Pero Solo voy a caminar Bueno Caminando no pasa nada Perfecto Vale Ah, amiga Yo creo que la amiga Es la que me tiene que llorar Ahí, ¿no? Perfecto Vamos Ya por lo menos El médico lo matamos Así que En teoría No debería volver a salir Ahora yo quiero saber Si esta puerta La puedo abrir Solo por curiosidad Es posible que nos den Algo Es posible que no nos den Nada Solo queremos confirmar Aquí hay alguien Haciendo buya Todo el mundo Está como distraído En el televisor ¿No? No, pero nadie Me escucha O sea, me escuchan Seguramente Pero Están distraídos Están que Les da igual ¿No? Wow Uy Casi me mato Perfecto 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 Aquí no podemos llegar No se va a bajar hasta acá Perfecto Bien, amiga Wow ¿Ahora hacia arriba? Oh, sí Era hacia arriba Ahí había un secreto Oh my god Ah, no No es un secreto Ahí tenemos que ir De hecho Aquí Tenemos que soltarnos Aquí 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 tenemos que soltarnos Vale Me imagino que aquí Tenemos que soltarnos No tengo La mínima idea Pero es posible Que sea aquí Lo malo es que La amiga se fue Para otro lado Que yo me imagino La amiga va a venir A Con nosotros En algún momento En algún momento ¿No? Ok Ok Ok, 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 ok Perfecto Aunque a la izquierda También había un lugar Donde podíamos ir Y a Bueno Pues yo creo que Me va a tocar Buscar la llave Solo Sí, perfecto Una llavecita Bien Vamos Cogemos la llave Cogí la llave Amigo Oh, arriba hay un sombrero Es posible que ese sombrero Nos lo den también como Como objeto Vamos a ver si lo podemos tirar Vamos con este vasito Y Páseme el sombrero Señora Ok, podemos subir Sí, señores Y allá que Ay, no veo nada Yo creo que ese sombrero Es el que nos pueden dar Vamos a ver si podemos Abrir ese casillero Antes de Cualquier cosa No Bueno, pues nada Vamos a ir a Rescatar a nuestra amiga Amiga, ya te abro Puertita Y para afuera Perfecto Ahora aquí Ven, ayúdame Ey 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 Vale Y saltamos Y perfecto ¿Para qué es eso? No lo sé Ah Lo hundimos Porque ya Me imagino ya Se va a quedar Se va a quedar En otro lado ¿No? Va a bajar más Ok No entiendo Claramente Nos va a tocar Ir a la izquierda Porque Él se pone En posición Ya, ya, ya Vale, vale Presionamos Y nos vamos Salimos Perfecto Supongo que así es Aquí me tiró Encima de él Puede ser Puede ser una opción Ay Es muy descabellada Tal vez Pero esa es la opción Yo creo que esa es la opción ¿No? Lo hundimos Oh my god Ah, caímos bien Bueno Caímos mal Pero caímos bien Ah, no, no No devolvimos Ah, bueno Igual Creo que ya está Ah, pero aquí era Donde estábamos Al principio ¿No? Qué tontos Wow Uy Aquí es donde Estamos al principio Sí, sí, sí Entonces no tenemos Que devolvernos Entonces ¿Cuál es la cosa? Vamos a probar Algo Voy a ver Voy a ver Si todo eso Ya se Pero me tiré Amigo Pero cae bien Vamos a intentar Hacer todo otra vez Quiero saber Si El cosito de arriba Ya quedó activo O me toca activarlo otra vez Es decir La llave Y todas esas cosas Que ya hicimos Vamos a ver De la izquierda De la izquierda Venimos Por allí subimos Aquí debe estar La puerta abierta Ah, no Vale Efectivamente No está la puerta abierta Antes nos va a tocar Irnos para acá Ustedes están viendo Lo que acabo de hacer Muchachos Malísimo Malísimo Bueno Bueno, ya Ya voy a inserir 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 Eso es lo que nos toca Y nos tiramos Amigo Pero tírese bien A lo bien Qué inútil Este niño Muchachos No me estoy tirando bien Pero es que esta gente A lo bien Como que Ya tiene pereza Como que no ha comido Y claro Tiene hambre Y no tiene fuerza Entonces es normal Vamos 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 Amiga Te puedes quitar Por favor Que me estorbas Vale Entonces vamos a hacerla Subiendo Vámonos para la derecha Hacia Acá Perfecto Bien Vale Si les quiero ya lo hicimos Aquí nos toca volver a hacer lo mismo Desafortunadamente El checkpoint que estamos cogiendo No nos permite No nos permite Grabar nada Lo que acabamos de hacer Entonces Nos tiramos Hacemos exactamente lo mismo Pasamos la llave Abrimos a la niña Y Bajamos Bajamos A donde empezamos Porque No sé qué más hay que hacer Pero ahora no entiendo Nada más que hay que hacer Porque claro Yo me quería devolver A ese lugar A ese lugar Donde estamos ahora Pero Ah Venga De pronto la niña Me ayuda a subirme acá ¿No? A la izquierda Porque ya sabemos Que la niña Me ayuda a A hundir este botón Este Bueno A bajar esta palanca Ahí Vale pues Ella me ayuda A subir esta palanca A bajarla Que no tengo idea De que hace esa cosa Pero ven para acá A ver si me ayudas A subir O que se yo No hay nada más Que hacer amiga Tú que eres conocedor De todo Ah Vamos a ver Es que yo no sé Si acá hay algo No No he cansado de ver nada Vale voy a intentar Bajar Porque aquí no encuentro Nada más que hacer Ya bajamos esta palanca Que seguramente Es para algo Vamos a intentar A abrir esa parte Que es acá Yo no creo que sea Esa palanca Esa palanca De pronto es para Apagar la televisión De la gente ¿No? O no sé Vamos Vamos amiguita Aunque es posible Que arriba Haya algo también ¿No? A ver Yo quiero Intentar aquí Tirarme Hacia Hacia acá Perfecto Bien 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 Bueno Lo malo es que No voy a alcanzar A llegar hasta allá No Hacia allá No alcanzo a llegar Ni por el Chiras Hacia allá No alcanzo a llegar Ni por el Chiras Esta puerta No funciona ¿No? Esta puerta No puede hacer nada ¿No? Y hacia abajo ¿Qué tal? Yo me puedo Colgar de esa cosa No sé A ver A ver A ver Tenemos aquí Una gran cuestión Y la siguiente Bajamos la palanca ¿Para qué? Amiga ¿Tú me puedes decir ¿Para qué bajamos la palanca? Porfa Porque lo entiendo ¿Para qué bajamos la palanca? Oh Miren que hay un tiempo límite Y para qué nosotros la bajamos Yo no entiendo ¿Para qué la bajamos? Voy a probar algo Si la Si bajo aquí Y cuando vuelva Ya ha subido ¿Qué es lo que pasa? Algo hay que hacer Con este ascensor Yo creo que No lleva a algún lado ¿No? Oh Ok 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 Arriba había unas escaleras Dentro de esto Vi unas escaleras arriba Pero la pregunta es ¿Cómo hacer para subirme? Vale Voy a salirme a ver ¿Qué pasa? Arriba hay unas escaleras Ok 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 Vale La pillé La pillé Amigo Vale La volvemos Claro La cosa es para volverlo a subir El ascensor Ok Ahora si me subo Amigo Amigo Quítese Vale La tenemos Después de mil años Muchachos Pensarla Y la descubrimos Malísimo Para pensar eso Pero bueno Ahí esa cajita La podemos mover De aquí Amiga ¿Me ayudas? Por favor Ok 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 Y yo no creo que eso sea lo principal Yo creo que eso es secundario Y yo creo que nos van a dar otro gorrito O algo así Eso es Oficialmente secundario Secundario de toda la vida Oh My God Fotos 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 por todos lados Mmm Al igual tampoco podemos hacer nada aquí ¿No? Así como ese papel Y le Ah no 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 sirve Bueno Pero la amiga no sirvió Esos Esas almas O esas sombritas Yo creo que en algún momento Nos van a decir Eh Has alcanzado Que se yo El Has coleccionado Todas las Todos los pensamientos O los recuerdos O que se yo Vamos a avanzar un poquito más Muchachos Oh my God Sauron 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 Holy shit Bueno parceros Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar el capitulito De hoy por aquí Yo creo que Hemos avanzado ya bastante Allá al frente está Sauron No sé si lo alcanzan a ver Y pues nada Muchachos Recuerden darle like Comentar Compartir Si les gusta Cualquier cosita En la caja de comentarios Un saludo Al señor Darker A la señorita Alexa Y a la prima Mazuera No siendo más parceros Los dejo Pase muy buen día Disfrútenlo Y nos vemos en el próximo Capítulo The Little Nightmares 2 Hasta la vista Parceros Chao